Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro capítulo barra vídeo de Octopack Traveller. En esta ocasión estamos en Eolino y es con Ophelia, capítulo número 4 y último de su historia. Así que bueno, vamos a hacer viaje rápido y vamos a acabar con esto. El último viaje, el último capítulo. Un juego al que yo creo que es el juego que más horas casi le he hecho en mi vida. Ophelia, último capítulo, capítulo 4, Ophelia. La historia está ahora, tras cumplir con sus obligaciones en doradía. Lo único que le quedaba a Ophelia por hacer era devolver a la escuensa que lo olvidaba. Pero antes de poder hacerlo, Liana se presentó ante ella y la hermana de Ophelia había acudido para informarle de la muerte de su padre. Aunque Ophelia intentó consolar a su desesperada hermana, sufrió su traición y robaron las acuas sagradas. ¿Vale? Se va a liar parda. Puedo traer a mi padre de vuelta, lo dice en serio. Fui a escuchar las palabras mientras perdí la conciencia con quien hablaba Liana. El salvador, ¿vale? Están un poco entremezclados con la historia anterior de Cyrus y el sinfín o el fin o como se llame. Y bueno, vamos a por la última historia y vamos a ver qué tal. Disculpe, podría preguntarle... ¡Eh! Una clínica de la llama sagrada. Me temo que voy a ir con prisa, señora. ¡Uff! Algo raro, vaya, vaya, ¿eh? Algo se está cociendo. Se cuece. ¿Tiene un momento? No. Algo pasa, ¿eh? No me quieren hablar. ¿Es usted de la iglesia de la llama sagrada? Sí, soy la mano fila. Si tiene algún momento me gustaría preguntarle una cosa. No. Por casualidad no se encontrará en esta idea de alguien conocido como el salvador. Vaya, necesitas saber. ¿En serio? Esta es una pacífica idea del granjero. Aquí no tenemos problemas. Al menos ninguno con el que te pueda ayudar. Así que si... Si hay esperanza por nosotros, podemos echarse con viento fresco. Ya veo. Bueno, me van a pedir tener la impresión de que no es bienvenida aquí. Será mejor que siga indagando. Es raro, ¿eh? Vamos a... Vamos a hablar, vamos a dormir y vamos a buscar. He visto que harán más amistosos a la cárcel. Me gustaría lo que fuera que ese salvador anda por aquí. Esto de acuerdo. Lo preocupa, debe ser nuestra presencia como para que sea de otro modo. Parece que los han convertido a todos en unos auténticos creyentes. Sin duda, como método turbio, no me extrañaría que lo hubiesen manipulado. ¿Manipulado? Una mala época de si hasta cualquiera. A veces te deja débil y vulnerable. Esta gente busca la salvación e incluso creerán en los milagros y eso les hace una vida más llevadera. Así que, si alguien quiere ser un salvador, lo único que tiene que hacer es encontrar a gente que necesite que la salve y decirle que pueda hacerlo. Que la mayoría de la gente tiene más fe de la que le conviene. Pero no crees que le pueda haber ocasiones que la gente necesite de verdad un salvador. No es de manera cerrada a una buena amiga que te ofrezca ayuda. Entonces será mejor que seamos nosotros los que lo sabemos. Exacto. Vale. Tengo muchísimo dinero. Voy a comprar pociones. Vamos a ver qué hay por ahí. Y restaura pv a todos los aliados. Vale. Vale. Venga, pues vamos a buscar eso. Vamos a hablar con el salvador. Y le vamos a dar par pelo. Par pelo. Hermano, por favor. Pero tú no hiciste la iglesia. Tienes que ayudarme. ¿Qué sucede? Mi hijo y mi hija han enfermado de repente. Soy de la iglesia. No soy de los ojos. Tienes que salvarlo. Comprenderé todo lo que pueda para ayudarle. Llévenme con él. Oh, gracias. Es por aquí. No, es mentira. Es mentira. ¿Dónde está el niño? He traído a la clínica, hermano. Me lo ha servido bien. El salvador estará complacido. ¿Otra vez tú? Hermano Filial, no es muy sensato a confiar demasiado en lo demás. Pues hay muchos en este mundo que se sienten demasiado inclinados al engaño. Lo sabía. El salvador predijo tu llegada. Dijo que una clínica vendría buscando el Ascua. Afirmó que en realidad se trataría de una bruja con el poder de encantar a los corazones de otro que debíamos capturarla antes de que trajese la ruina a nuestra aldea. Claro. Lo estaba engatusando. Una bruja, un momento. Dame la oportunidad de explicarme. ¿Dónde estoy? Al fin despierta, hermano Filial. Un momento, usted es... Será Matías. Pero usted no puede ser Matías. Pero sí lo soy. Supongo que ya no es necesario ocultar la verdad por más tiempo. Claro, lo sabía, tío. Matías tenía que ver en el capítulo anterior, ya lo predijimos. Soy aquel a la que la gente llama El Salvador. ¿Qué cojones? ¿Matías es El Salvador? Entonces, ¿hizo que le iba a robarse el Ascua? Sí, eso también fue cosa mía. ¿Pero por qué? ¿Por qué leí usted algo así? Hace mucho tiempo los dioses trajeron a la tierra al fuego desde los cielos para encerrar. Esa es la llama sagrada que ahora adoran en estas tierras. Dada su posición en la iglesia, estoy seguro de que conoce bien la historia de nuestro mundo. Pero pregúntese una cosa. ¿Qué ocurriría si la llama sagrada perdiese su poder, si se debilidase y vaciase? No puede pretender liberar al dios caído de sus ataduras. ¿O en absoluto? ¿Aún así, incluso atrapado? La verdadera posee un gran poder. Por lo que ha decidido compartir conmigo y conforme crece su poder así, lo hace el mío. Es un poder prohibido. Hay una razón por la que los doce dioses encerraron a la verdadera por toda la eternidad. No debería llegar a las manos de los hombres. No le corresponde a usted decirle que si el poder existe para observárselo a él, entonces existe para usarse. Es usted abominable. ¿Acaso no lo somos todos, hermana? Mira a estos pobres aldeanos. Cuando la enfermedad envió su pueblo, estaba desesperado, solo tuve que salvar a algunos. Y entonces decidieron declararme su salvador. ¿Usted lo salvó? El boticario. Como era el servidor de la aldera, blando su fragmento de su gran poder. Pero incluso eso no es lo más... Es más que un fragmento de un fragmento. Como ya hemos cerrado, su poder no es lo que era. Pero gracias a la ayuda de la hermana Liana, pronto aflojaré sus ataduras. ¿Liana? ¿Liana está aquí? Claro. Por supuesto, ella es mirar al vestal. Ah, pero debo marcharme, aún tengo que preparar. No tengo la mano filia. Mientras no se oponga a mí, no sufrirá ningún daño. Al final, vamos a necesitar unos institutos para que lleguen a caso de que falle algo. ¿Qué? Espera. ¿O no hemos acabado? Vamos a oír la charla. Pues vaya final. Menudo sitio, lamentable. Hemos encerrado. ¿Cómo se ha hablado así? ¿Quién necesita enemigos? Lo siento, primero. Esto no tendría que haber pasado. Si hubiera... Venga, venga, filia. Nadie te eche la culpa. Los culpables son los que aprovechan de su automabilidad. Pero... Pero nada. Deja de culparte y ayudar a encontrar la forma de salir de aquí. Sí, sí. Por supuesto. Pino, último. Un corazón de oro. Jeje. Se llevará a su merecido multiplicado por 10. Voy a tirar un poco más. Vale. Vamos a esperar y ver qué ocurre. ¿Ofilia? ¿Es Agodlian? Baja la voz. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo siento, filia. Te sacaré de aquí. ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Pero liarla? ¿Por qué? Lo siento, Phil. Lo hice por padre. Ha muerto. Nos ha dejado para siempre. Pero el Salvador me prometió que puede traerlo de vuelta. Solo tengo que actuar como subestal. Mentira, teo. Escucha, Dariana. Lo que dices es una locura. ¿Qué? ¿Cómo puedo decir algo así? ¿Es que no te importa que padre haya muerto? Liana. Todo el tiempo que pasamos juntos, padre tú y yo, la cena, las conversaciones, las risas... Esa felicidad ya no volverá. ¿Es que no te importa? Claro que me importa, pero eso no significa que pueda devolver la vida a los muertos. No me lo puedo creer, Ophelia. ¿Siempre ha sido tan cruel? Soy realista, cojón. Escúchame, Liana. Claro que quería que su excedencia siguiese con vida. Pero aquellos que cruzan la puerta hacia el más allá no vuelven jamás. Si permiten que ese hombre tire ese poder prohibido, a saber qué horrores podrían desatar. No me rendiré padre, volverás, ya la verás. Cuando vuelva podremos volver a ser una familia igual que antes. ¿No te gustaría, Philly? Te dejaré la puerta abierta, marchete de este lugar, antes de que te encuentren. Y déjame a mí el resto, ¿vale? ¿Pero para qué gritas? Sal por la puerta y habla con tu hermana. No te quedes ahí gritando, ¿no? Pero vale, venga. Gracias por liberarnos. Vámonos, vamos a inspeccionar la aldea. Vamos a guardar. Noventa y siete horas y media. ¿Qué pasa por ahí? El señor Eteriana ha aceptado a la guía del salvador de algún sentido en servir como subestal. Al fin todo nuestro de esos será en realidad. Seguro. El salvador no te ha convencido de esta mente. Creen que es una de sus palabras. ¿Pero de qué están hablando? ¿Qué deseos? ¿Aún así, acaso estuvo bien lo de que hicimos a aquella pobre chica? ¿Atacar a una querida de la iglesia a la portadora de la llama nada menos? No parece correcto. Cuando ha salvado a nadie creer en la llama. Solo el salvador merece nuestra fe. Ni tanto el salvador no nos lo libró de la plaga. Si hacemos lo que dice hallaremos la salvación. Eso, eso. Supongo que es verdad. Venga, el salvador no nos ha dicho que vayamos a la cueva, a la fuera del pueblo. No deberíamos hacerle esperar. Allá vamos. Vale, pues vamos a la cueva y vamos a terminar con este maravilloso capítulo y maravilloso juego. Una cueva, seguro que le hayan y maté. Y ya han ido allí. Vamos a ver que todo esté bien. Vale. Todo está perfecto. Vamos a ir a charla. Así que toca entonces en la gruta. Me pregunto qué habrá dentro. Ahora no es el momento de estudiar. Espeología, profesor. Tiene razón, nuestra prioridad es rescatarle y hazla. Sin embargo, puede que la gruta no nos dé la respuesta de una de las preguntas a las que nos enfrentamos. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué Matías eligió esa aldea en concreto? ¿Podría ser que sea preciso realizar el ceremonio en esta gruta? Es justo lo que pensaba. Si ese es el caso, la gruta debe ser muy importante para el plan de Matías. Pero no te preocupes, haré todo lo que pueda para rescatar a tu amiga. Entonces, no podemos fracasar. Guardamos pues. Vamos a preguntar ahí. Tengo dos intentos, me da igual, ¿eh? Vamos a acabarlo. Vale, está muy bien. Que gaste todos los intentos que tenga para que no me diga nada. Es perfecto. Es perfecto. Bueno, lo damos como siempre. Vamos a coger este cofre. Vamos a pasar como siempre de los enemigos, ¿vale? Pasamos de los enemigos porque si no los vídeos se van larguísimos. Vamos. Huimos. Y vamos del tirón al punto verde, ¿vale? Ahí, por aquí. Perfecto. Guardamos. Soy muy pesado. Ya lo sabéis. Son muchos vídeos. Pero en cualquier momento puede aparecer un bicho feo. Nos puede reventar. Y no queremos eso. Hay muchos cofres. No los vamos a coger porque ya es el último episodio. El último capítulo de... Vale, por aquí no es. Es por arriba. Vale, por aquí arriba. Es que no se ve nada. No se ve nada. Huimos. Vale. Otra huida satisfactoria. Cogemos esto. Por aquí abajo. Huimos de nuevo. Vale, estamos llegando. Ahí están todos reunidos. Y las vamos a liar parda. Bueno, agradezco a todos. Gracias a vosotros. Se acerca el momento. Que tanto hemos esperado. El Salvador me ha alabado a mí. Qué día tan glorioso. Como Vorden y Salvador. Lo deceremos. Se agradece debidamente. Te la buscáis durante mucho tiempo. Hemos descubierto el altar antiguo que queríamos perdido. Vale, tenía que ser ahí. Y ahora de Haskell presenta a la joven que es el viral de Vestal. Y ahora de Haskell nos traerá su incomensurable poder. Y ahora de Haskell nos traerá su incomensurable poder. De verdad, tenemos que acercarnos. Por favor, por favor. Que mi padre vuelva conmigo. Malmar, reza hasta que tu corazón está en llamas. ¿Padre? Esto es por lo que ha engañado a tu querida hermana. Esto es por lo que siempre has querido. ¿Qué ocurre? La llama se vuelve negra. Claro, hija mía. Ya casi está liana. Sigue rezando. Pero, a ver, loco. ¿Qué vas a estar haciendo si quieres resucitar a alguien? ¿Es que no te importa tu padre? ¿Padre? Es que es lógico, tío. Se va a poner la llama. ¿Qué te pasa? ¿Estás urk? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a los ardeanos? ¿Te refieres a los sacrificios? ¿Ningún dos? ¿Sacrificios? Claro. ¿Sacrificio a la llama oscura? La llama maldita de Gardera. ¿Qué? Se dice que el asco en la ciudad del portador de la llama refleja el corazón de estas personas. Contigo, con terrible deseo de revivir a los muertos, hay vínculo adaptado con la oscuridad del más allá. El poder sobre la vida y la muerte es el poder que está ya desellado. Es el poder de la llama maldita. Por cada vida que apaga, creciente a su fuerza. Uff. Este es el poder que buscaba. Con el poder de la llama oscura, el mundo será mío. No puede ser. No te lo permitiré. ¿Ofilia? ¿Pero qué haces aquí? Liana ha sido una chica mala, ¿verdad? Pero eso ya no importa. El ritual está casi completado. No te permitirá interferir. La recibe de la llama oscura. Está entrometida, mujer. De una vez por todas. Vale. Tenemos un primer ataque, ¿vale? Supuestamente. Vale. Daga. Vamos a probar. Bueno, vamos a romper primero este. Vale. Vale. Daga y hacha. Vale. Hacha seguro que es delante también. No vamos a utilizar nada de pH, ¿vale? Uff. Lo mismo si necesitamos tirar cositas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, nada. Aquí también. Golpe doble. Eso nos viene perfecto. Vamos a tirar. No. No quiero. Quiero tirar. Uno más. Vale. A la espada. Debería dar el rotor de abajo. Pero bueno. Me vale también. A la piedra oscura. Tenemos que curar. Tenemos que curar. Que morimos. Tenemos que curar ya. Vamos a utilizar. Última batalla. Vale. Que quita bastante. Vamos a... Vamos a romper, por ejemplo, a este. Vale. Y vamos a... A ver si utiliza el ataque doble. Uno más. No. Curar más. Al final sí vamos a tener que gastar pH. Que no quería. Vale. Eso está listo. Vamos a darle arriba. Y vamos a aceptarnos en el primero. Vale. En el de delante del todo. Vamos a dar aquí. Vale. Se ha dormido. Perfecto. Lo viene genial. Vamos a acabar con él ya. Guardamos los impulsos. Este no lo vamos a guardar. Vamos a tirarlo ya. A ver si nos lo quitamos del medio. Perfecto. Ahora vamos a atacar al que no está dormido. Vamos a atacar todos al de arriba. Vamos a acabar con él. Que el otro está dormido por dos turnos. Y eso nos puede dar para matarlo. Vale. Nos centramos en el de arriba. El otro sigue dormido. Un turno más. Así que... Podemos con él. Voy a robar la vida. Perfecto. Nos reponemos para la siguiente batalla. Vamos a ver si lo matamos. Que ahora... No. Vale. Ahora ya están despiertos. Ya se van a atacar los dos. Voy a romper el de abajo. Y voy a matar al de arriba. Vale. Nos centramos ya en el de abajo. Y sin más. Vale. Voy a robar PH. Vamos a... Vamos a tirar alicios. Quita mil. Está muy bien. Y vamos a... Sanar de nuevo. Todos hasta arriba de vida. Todo casi perfecto. Preparado para ahora el enemigo final. Vamos a tener que sanar. Pero podemos sanar en el menú. Creo, ¿eh? Si nos dejan. Vale. Curamos de nuevo. Y ya sí que terminamos con esto. Quedan cuatro turnos tranquilos. Listo. No se da mal. Pelear el mana. No quedará ante un monstruo como tú. Y aún así todos se dan vano. El ritual no se detendrá. Al menos que ya no abandonen el deseo de su corazón. Y eso no ocurrirá mientras viva. Si de verdad quieres acabar con nosotros, acabamos con ella. Uff. Si es que tienes el valor para matar a tu querida hermana, claro. ¿Liana? Lo siento, Phil. Yo... Liana, piensa en lo que estás haciendo. No puedo. Solo quiero volver a verlo. No puedo pensar en nada más. Joder. Siempre una cosa fea, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir para convencerla? ¿Qué consejo me darías? Su excelencia, padre. Ya sé. Liana, ¿te acuerdas del pájaro? Estábamos jugando detrás de la capilla y nos encontramos un pájaro muerto en el suelo. Acuérdate, Liana. Acuérdate de las palabras de padre. Pobre pajarito. Está frío. ¿Ya no puede volar? Quizás solo tenga mucho frío. Deberíamos calentarlo cerca del fuego. Pero no se mueve. ¿Y si se ha muerto? Pobre pajarito. ¿Qué deberíamos hacer, Anna? No lo sé. Buah. Buah. Ahí viene el padre. Ahora nos va a contar qué puede hacer. ¿Qué sucede, hija mía? El pajarito se ha muerto. Padre, por favor. Revolverle la vida. Cielos. Ya veo. Escúchame, pequeña. Cuando un ser viva con el otro mundo, ya no puede volver. ¿Pero por qué? Me temo que así es como nos hicieron los dioses. Pero eso es muy triste. ¿Por qué tienen que ser los dioses tan crueles? Es verdad que es triste, Eliana. Pero a cambio los dioses nos concedieron un regalo. Nos dieron la alegría de vivir. ¿La alegría de vivir? ¿Pero qué tiendes por una vida si al final te mueres? Todas las cosas de vida pueden ser puertas solemnes. Pero es porque sabemos que nuestro tiempo es limitado, que sabemos que disfrutemos cada día que tengamos. Disfrutamos de los días que tengamos. ¿Acaso no os alegro conoceros la una a la otra? Sí, es verdad. Yo también me alegré. Eso es la alegría de vivir y demás. Incluso aunque muramos, ¿no nos vamos del todo? No, pero... Eliana, Ophelia, te darás lo solo un momento. Quiero que me sigas en el pajarito. De acuerdo. ¿Así? ¿Está el pajarito que tiene sus alas? Ah, está volando. Eso es porque sigue vivo en tu corazón. ¿De verdad? Pero no está. Soy una niña muy bonita. Algún día llegaréis a entender incluso los misterios de la muerte. El tiempo hace Romas, la fila artista del dolor. Y aquellos a quienes perdemos vivirán en nuestros corazones siempre. Y cuando no los olvidemos. Algún día yo también atravesaré esa puerta. Es inevitable. Pero cuando llegue ese día recordadme para que pueda vivir por siempre en vuestros corazones. Qué bonita. Qué bonita la historia está. No sé qué va a pasar ahora, la verdad. No lo sé. Aquellos que ya no están entre nosotros viven en nuestro corazón. Es lo que nos dijo padre. Que lo recordásemos todavía como era. Por favor, recuérdalo, Liana. Ahora me acuerdo de todo, padre. Se desvanece la... Y vamos a tener que luchar con Matías. Ridículo, la llama se debilita. No te perdonaré que hayas jugado con el corazón de Liana. Insistente en entrometerte hasta el final. Habría tenido éxito si Liana hubiese sido la responsable de realizar el prendimiento. ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué tú y las clases no traíste más que miseria a este mundo? Pero se acabó hoy. Porque la llama oscura se alimentará de ti. El enemigo final. Vale, digamos de mis historias. Vamos a ver. No importa cuántas palabras bonitas, escupa. Conoce la verdad. Sabes que nunca esperaron la felicidad del pasado. Porque privas a tu hermana de la esperanza de que era fresco. ¿Qué otra cosa tienes además de ese deseo útil? Ahora que tengas muchas cosas aunque no puedas verlo ahora. Todos los lazos que tienes con otras personas por pequeño que suerte te ayudarán a levantarte de nuevo cuando caigas. Vale. Cuatro. Vamos a ver cuánto tiene de vida. Noventa y siete mil. Vale. Vale. Noventa y siete mil. Y hacha. Estamos ahora mismo un poco jodidillos. Porque como solo se hacha. Y de espada. Perfecto. Vale. Vamos a probar primero veneno. A ver cuánto le quita veneno. Eso es muy importante. Luego le bajamos el ataque físico. Vale. Vale. Vamos a ver. Mil. No está mal. Vamos a reducir la fuerza de ataque físico. Durante cuatro turnos. Vale. Perfecto. Tiramos la Pathion Shield. Así Boticario cura. Vale. Guardamos impulso. Para atacar con el potente. Con el ataque potente. Esperamos a ver. Vale. A ver. Cómo funciona ahora la vuelta. Madre asustada. Se ha retirado del combate. Vale. Sigue con cuatro. Sube a seis. Y la defensa no cambia. Vale. Mientras que la defensa no cambie. Está perfecto. Ahora después cubro. Quita poco. Pero bueno. Perfecto. Solucionado eso. No vamos a tirar. Vamos a reducir. Vamos a reducir el ataque. Vale. Vamos a curar. Todos hasta arriba de vida. Vamos a empezar también a tirar objetos. Bueno. Vamos a tirar el Throne of Brand. Seis mil doscientos setenta. Vale. Mil también. No está mal. Vale. Con ocho. Tiene ocho. Tengo sanación. No. Ya lo hemos perdido. Vale. Pues vamos a... Ocho. Yo creo que sí podremos. O lo mismo no. Ojo. Estoy listo. Voy a donar Pi. Por ejemplo a... Vale. A Terion. Así Terion ataca ahora. Y lo rompe. Estoy listo. Lo rompemos y ahora sí curamos tranquilamente. Ahora Filia si tiene que... No. Filia si o Filia tiene que curar ahora. Vale. Cura. Tiramos objetos. Guardamos el impulso. Ahora. ¿Qué es lo siguiente? Un regalo para ti. Vale. Quita cinco mil y cuatrocientos. Perfecto. Todos los objetos que tengamos ya los gastamos en la última historia. Si no queréis seguir avanzando nada más. Vale. Todo eso bloqueado. Tenemos a los colegas. No puedo usar habilidad. ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué narices, tío? Me acaba de rayar. Estoy listo. Vamos. Tenemos que reventar a esos dos antes. Vamos a centrarnos en uno primero. Tenemos que curar a muerte ahora, ¿eh? Sigo sin poder tirarlo, ¿vale? Estamos perdidos, ¿eh? Estamos muertos. ¿O no? Uf. Estamos... Estamos... Complicado. Complicado. Es que las ha roto... Las he hecho en base a... ¡Ah! Voy a utilizar el descanso, venga. Que no son todos los que no pueden. Vale, vale, vale. No son todas las magias las que no se pueden tirar. Pero bueno. Vamos a... Vamos a... Vamos a carmarnos, ¿vale? Vale. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. Ah, es a todos. Pues venga, vamos a tirar. Vamos a tirar, hombre. Una piedra para todos. Oh. Qué coraje. Bueno, vamos a robar vida. Total, ese está casi muerto. Lo matamos ahora. Revivimos. Todo lo ponemos tranquilo. Matando a uno. Estamos tranquilos, ¿vale? Vamos a matar a uno de arriba a la derecha. Vamos a matar a uno de arriba a la derecha. Uno menos. Vale. Los vínculos del amor y la amistad son frágiles y al final siempre se rompen todos ellos. No, los nuestros no los romperán. Creo en Liana. Oh, parece muy seguro. Me pregunto por cuánto tiempo te aferrarás a esa creencia. Vale. Necesito curar, ¿eh? Recupera. PB a muchos aliados. Venga, vamos a tirar eso. Y... Sigue sin poder tirarlo. Pues nada, vamos a tirar lo mismo. Venga. Nos reponemos un poco. Matamos al abajo ahora a la derecha. Vale. 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 Matando a ese. Vamos a tirar de nuevo otro objeto de fuego. De fuego. Vale. Cuanto... A ver si ahora sí ya se rompe el hechizo. Podemos tirar. Vale. No pasa nada. Se revive ahora. Vamos a tirar primero. ¿Cómo que no podemos utilizar todavía magia? ¿Qué cojones pasa, loco? A ver, a ver, a ver. Ahora hay que romperlo a lo mejor para hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a revivir. Vale, vamos a ver. A ver qué podemos utilizar. Reviver. Esto es una gran cantidad de pH. Vale. Venga. Vamos a romperlo ya. Encima no puedo tirar habilidad. Vale, pues voy a tirar hielo. Sin problemas. Vale. Cuatro. Y dos. Vale, a ver si ahora me deja tirar magia. Porque si no, se ha demanecido la maldición. Vale, perfecto. Ahora sí vamos a poder tirar. Vale. Vamos a tirar objetos. Vamos a tirar objetos grandes. Vamos a ir... Haciendo cositas. Dos mil cien. Vamos ahora a curar. Vale. Y vamos a curarnos todos. Perfecto. Ahora estamos desde el principio. Ahora tenemos que hacer que... Lo que pasa es que el ataque físico no. Vamos a tener que utilizar... Vamos a tener que utilizar velo reflector. Vale. Aumentar la velocidad siempre, ¿vale? Todavía voy a comerme el ataque grande, pero necesito romperlo. Vale. Rompemos eso. Y una vez que está roto... Vamos a utilizar clérigo. Vamos a utilizar... Otorgar habilidad para reflejar la magia durante un turno. Vale. Por ejemplo... Por ejemplo... A mí misma. Vale. Vamos. La hemos liado, pero... Vamos a tirar un objeto. Curamos así. Todavía tiene... Mucha vida. Reduce la fuerza del ataque físico. Reduce la defensa. Vamos a... Vamos a reducir la defensa, ¿vale? Porque el ataque es mágico, no es físico. Perfecto. Nos ha salido bien. Nos ha salido bastante bien. Causa confusión en el enemigo con una probabilidad determinada. Venga, vamos a tirar la de hielo. Que por lo menos le rampe. 1.400. Vale. Queda 4. Queda 2. Vale. Ahora vamos... Ahora Boticario va a curar. Los demás van a... Vale. Le bajamos la defensa física. Vale. Perfecto. Se le ha quitado 2500. Vale. Está arriba de vida. Vamos a tirar ahora análisis. A ver cuánto le queda. 42.000. Vale. Vamos a tirarle objetos hasta que reviente. No. Ha protegido por la oscuridad. Uff. Vale. Rayo y luz. Rayo y luz. Rayo y luz. Vamos a probar. Viento también. Viento también. Perfecto. Vamos a curar. Es que no sé si curar o no. Creo que sí. Que menos merece la pena curar. Vamos a tirar objetos. Lleger no estará aquí. Vamos a tirar objetos. Vamos a tirar objetos. De fuego. De hielo. De trueno. Venga. De trueno mismo. Quita poco. Pero le quita un turno de ruptura. Golpe sombrío. Un turno. Venga. Le queda dos. Vamos a utilizar... Viento también. Viento también. Voy a tirar algo de... Piedra de viento. Rompemos a los dos delante. Vemos cuánto le queda. Y vamos a por ellos a muerte. Vale. Vamos a empezar a gastar pH. Vale. Le da como más ataques. Vale. Vamos a empezar a utilizar magia fuerte. Vale. Dos, 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 uno. Los siete de los objetos. Ah, no, no, no. Vamos a última batalla. Vamos a ver qué podemos hacer. Dos mil y pico. Vale. Tenemos que sobrevivir a este triple ataque. Vale. Aumentando la velocidad. Cuánto ataca. Seiscientos. Otro seiscientos más. Estamos complicados, eh. Se nos está poniendo la cosa complicada. Vamos a rezar. No. Vale. No se lo quita. Vamos a morir al final con la tontería. Vale. Y ahora utilizamos clérigo, eh. Sí o sí, eh. Hombre, utilizamos curar más. Ya te lo digo yo. Que no nos vale de mucho, ¿vale? Pero bueno, ahora tira, ataca y ahora vuelve a atacar otra vez. Que me vale bien. Vale, ahora utilizamos viento con Prince Rose. No pasa nada. A ver si lo reventamos ya. No mueren. Vale. Ahora sí. Vale. Le quedan cinco. Uf, me la dejó treinta y una de vida. Vale, perfecto. Quita poco. Es que no, no me... Eso sí que no me compensa tirarlo. No me compensa tirar eso. Vamos a ver cuánto le queda. Vamos a tirar con el dudito. 31.000. Vale. 31.000, de 2.000 en 2.000. No está mal. Ahora sanamos, hacemos un cura más. Vale, todos al cien por cien por cien por si llaman a alguien. Vale, otro 2.200 menos. No, no puedo, 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 no puedo tirarlo con impulso. Porque lo voy a necesitar ahora. Vale, 6.400. El deseo de revivir a su bebé de padre significaba más para Liana que vuestro frágil enlazo de hermandad. Nunca fuiste en su verdadera familia, admítelo. A alguien como tú no puede salvar a su tristeza y desesperación. Su amabilidad y su amor ya se salvaron una vez. Me sacó de la oscuridad en la que me habían cerrado. Esta vez, se debe que la salve, no perderé contra ti. No eres más que una molestia, desaparece. Cuando lo haga Liana ya no tendrá nada que aferrarse salvo a Gardera y a su salvador. Bueno. Milipico. A atacar. Se colma de poder. Vamos a intentar cortarle el rollo de A. Quedan 4. Vamos a tirar hielo. Quedan 3. Tiene que morir, pero ya. Tiene que morir, pero ya. Vale, 2.200. No le tiene que quedar mucho tampoco. Vamos a analizar. A ver cuánto le queda. 8.000. Vale. 8.000. Terion no tiene ningún ataque especial, ¿no? Eh, tranquilo, eh. No me vayas a reventar ahora la partida. O sí, me la ha turbido dos turnos. Uf. Voy a curar a todos. Vale. Tiene dos turnos de turbimiento, pero bueno, por lo menos me han dejado a salvadora viva. Si no, me hubieran reventado la partida. Vale. Voy a tirar cura más. Eh, una más. Es decir, él ataca ahora. Y ya yo puedo atacar. Vale. Vamos a atacar esto, sin más. Vamos a atacar del tirón. 4.000. Me queda otros 4.000, eh. 4 turnos. 2 turnos. No puedo. Bueno, vamos a aguantar. Si puede ser estos dos ataques. No, tío, no. No, tío, qué mal. Estaba ya casi listo, tío. Ah, qué mal. Qué coraje. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a rezar. Vamos a rezar sin más. Vamos a atacarla a él. Pero ahora tenemos que acabar con estos dos, si no. Pero bueno. Estos dos esperemos que no haya muchos problemas. Porque además son débiles a la daga. Todos tienen daga. Vale, la daga ya la lanza. Vale, perfecto. Vamos a tirar objetos también. No lo hace nada. Vale, la daga nocturna también quita muy poco. No, estamos acercándonos en querer quitar mucho pronto. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Y lo que tenemos que hacer es centrarnos en asegurar los ataques que sabemos que hacen daño. Vale. Vamos a asegurar de arriba. Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo. Ataco al de abajo. Va a dejarlo casi listo para romperlo ahora en el siguiente turno. Vale. Ataco a este y sigo atacando al de arriba. Vale. Vamos a seguir por aquí. Rayo. Rayo. Vamos a gastar los pH con rayo. Son duros, eh. Tienen mucha vida, eh. Tienen más vida de la que yo esperaba. Me imaginaba. Al ser oscuros, tienen una licencia. Vamos a ver ahora cuánta vida tienen, eh. Porque no es normal... No es normal que estén durando tanto. Bueno, un miserable muñequito. Vamos a ver cuánta vida tienen inicial. 14.000, joder. Que tienen bastante vida, eh. Le quedan 4.000 hasta arriba. Vale. Vamos a ver qué. Tampamos al de arriba y luego nos centramos en el de abajo. Y listo. Venga. Bueno, vamos a cubrir sin más. Esto ya está terminado. Vale, nos centramos en el de abajo ya. Todos los ataques con él. Vale, 14.000 entre los cuatro lo acabamos ya en dos turnos más. Vale. Vale, 500-500 casi. Le quito a 1.000. Otro 2.000 fuera, ya no tenemos pH. Esperemos que ahora no haya ninguna pelea más. No debería. 2.400 tiene que estar listo. Tiene que estar listísimo. Perfecto. Y eso es eso. Mira, le hemos tardado más tiempo en acabar con los chiquininos que con el grande. Vamos a ver cómo termina la historia. Imposible. No puede ser imposible. Tú, una chica ignorante, ingenua y estúpida como tú. Exactamente. Es como dice. Aún somos ignorantes e ingenuas. Pero conocimos el amor de nuestro padre. Su amor nos dio fuerza. Amor. Así que os aferráis a ese amor vuestro y seguís con vuestras vidas ridículos. Yo no necesito tal... Se acabó. Desmaneció. Qué hombre tan triste fuiste. Philly. No pasa nada. Lian. Pero yo... Está viva y seguimos juntas. Eso es todo lo que importa. ¿Dónde estoy? Pues pensaba yo que estaban muertos. Pero bueno, no es lógico. Parece que los hordeanos empiezan a despertar y el asco ha vuelto a su color original. Philly. Vamos, Liana. Llevamos esta gente de vuelta a la aldea. Después podemos ver si lo lo voy a ir a concluir el prendimiento. Es hora de que volvamos al lugar en el que pertenecemos, Liana. Venga, hombre. Venga, hombre. La gran catedral de Sacro Lumia. No esperaba menos de la Manofilia, claro. Puede que aún sea joven, pero es un rayo de esperanza para todos. Sin duda, su excelencia lo salva contento desde el más allá. Hermano Philly, portador de la Llama, entregad vuestra Ascua a la gran Llama. Sí, su santidad. Oh gran Alfred, primer portador de la Llama. Mi alma y mis sangre son vuestras. Avivo este fuego con su primera llama. Que decobijo eterno a la gente de estas tierras. A través del sacramento del prendimiento, tragamos vuestra misericordia y vuestra bendición. Con lo dios y contentivo el prendimiento ha sido completado. Muchas gracias Liana Philly, habéis realizado un servicio en nuestra iglesia. Gracias su santidad. Toma todo el tiempo que necesitéis para descansar y recuperar antes de regresar a vuestros quehaceres. Soy demasiado amable, su santidad, muchas gracias. Ahora tendremos una charla con nuestra hermana. Y todo bien, y todo correcto. ¿Cómo se encuentra la hermana de Anna? Me temo que siguen sus aposentos. He dejado comida, pero apenas la ha tocado. Entiendo. Ana, soy yo. Voy a entrar de acuerdo. Hacemos un día afuera, ¿por qué no vienes conmigo una vez? ¿Por qué no vienes conmigo una vez? Liana. Lo siento Philly. Por favor, déjame sola. Liana. Ella está en la casa desde que regresamos. Y le ha hecho caso hasta ahora. Pero hoy no. Liana. ¿Qué le llamas aquí? Ophilia, ¿a dónde vas? Liana, te vienes conmigo. Ophilia. Vamos. Vale. Vamos a la montaña. ¿No? Sí, ¿dónde estaba? Por aquí detrás, ¿no? Ahí está. Esto es... ¿Recuerdas la primera vez que me trajiste aquí? Estaba tan feliz. Miraste ponerme el pie y salí adelante cuando creía que ya estaba peleada para siempre. De todas las cosas que intentaste decirme para llegar hasta mi separación, hubo una muy especial. Fue la que salvó, ¿os recuerda, Liana? Lo siento Philly, pero no. Dijiste... Todo lo que coma de morro, te vas a ver igual de mal. ¿De verdad te dije eso? Por fin una sonrisa. ¿Qué? Liana, ahora me toca a mí salvarte a ti. ¿Philly? Padre vivo en tu corazón, ¿puedes oír lo que te está diciendo? Te dice que no te olvides de la alegría de vivir. Tienes razón, Philly. Es él, ¿verdad? Así te has recuperado rápido, amargada. Oh, Philly. Hace buen día hoy, ¿verdad? El día más bonito que he visto nunca. Philly... Sí. Gracias por todo. Esto es un placer servir, hermana Liana. Eres imposible, ¿lo sabías? Bueno, es que aprendí de la mejor. Philly, siempre nos tenemos la una a la otra, ¿verdad? Claro que sí. Gracias por traerme de nuevo la luz. Ya te lo he dicho, ¿no? Aprendí de la mejor. Está haciendo lo mismo que hizo la hermana que hizo en este gasolina cuando ella estaba malita. Bueno, gente, pues aquí hemos acabado este juego que nos ha costado la vida. Cien horas de juego casi. Cien horas. Las de las cámaras y las de fuera de las cámaras para farmear y tener un buen nivel para no tener que repetir tantas veces. Espero que os haya gustado esta serie. Para mí han sido las historias espectaculares. Y bueno, está atento a la siguiente porque ya se viene un devenir de esos juegos que van a ser una locura. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo episodio o en las próximas series que vienen cargadas de mucha emoción. Así que nos vemos y adiós y gracias.